Bueno, lo más importante ahora es sacar a José Vicente de la clase. Sugiero que organicemos un plan de fuga. Pero no podemos confiar en absolutamente nadie. ¿Está usted dispuesto a denunciar a otras personas? Yo nunca he dicho que no pienso colaborar. Pero si decido hacer eso, licenciada, puedo destruir este país. Puedo hacer que gente muy, muy importante caiga. El Capo, esta noche, a las 8 p.m. 7.0, por Telemundo. ¡Gracias!